El gobierno de Taiwán suele hacer su cooperación. Voy a iniciar hoy un segmento de noticias de Taiwán en relación con sus contactos y relaciones con República Dominicana. Ah, cómo no. Bueno, el Taiwán descartó, esa es la noticia más importante, que el anuncio de inversiones millonarias de China continental en el país no van a afectar sus relaciones diplomáticas con República Dominicana. Ok. El embajador de Taiwán descartó que el anuncio de China continental hará inversiones millonarias en el país, puede afectar las relaciones dominicanas que por más de 75 años mantiene su relación con este país. El doctor Valentino Tang dice que hay algunas personas que exageran con supuestas inversiones multimillonarias, pero que en un país hay que ejecutar lo prometido y en tal virtud Taiwán no vende sueños, porque al fin y al cabo esos sueños se pueden convertir en pesadillas para otros países. Tan agregó que Taiwán siempre cumple sus compromisos y puso como ejemplo que el país de la Nación Asiática ha ejecutado proyectos en el sistema de emergencia 911, en el centro de atención integral para la capacidad del despacho de la primera dama y los proyectos de equipamiento de Infotep. Adelante. Bien, también tenemos que decir dentro de esa política de Taiwán hacia República Dominicana, el embajador Valentino Tang en compañía de la senadora Cristina Lizardo entregaron canastas navideñas a los moradores de Sierra Pirieta y Guanuma en la provincia de Santo Domingo Norte. El embajador de Taiwán aprovechó la ocasión de la entrega para transmitir el cariño del pueblo de Taiwán a los hermanos dominicanos en estas festividades navideñas. Mostró disposición de continuar trabajando estrechamente con el gobierno para realizar proyectos en beneficio del pueblo dominicano, resaltando, tal como usted decía, las contribuciones. La senadora Cristina Lizardo resalta el sistema de emergencia 911, Instituto de Formación Técnico Profesional y el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, el CAI. Una noticia muy importante para República Dominicana y es que Taiwán está incentivando el crecimiento positivo de la tasa de natalidad, una de las prioridades del gobierno de China. El gobierno de China está planificando medidas para paliar el problema de la baja tasa de natalidad. Hay que mandar a Magali Karam para allá. Declaró el 18 de diciembre el ministro de Salud. Que no es para evitarlo. Chen hizo estas declaraciones en respuesta a una noticia publicada en un diario local en cuanto que este número de niños nacidos en Taiwán podría disminuir a menos de 200 mil este año. Sí, ahí tengo unas imágenes precisamente de qué grandes están las construcciones en Taiwán de los multitudinarios, que son los edificios, hablando de eso. Tenemos que decir también que la embajada de Taiwán entregó la última partida de fondos para expandir el 911 en la zona norte. El embajador Valentino Tan entregó la última partida de fondos donados para expandir en la zona norte del país. El sistema integrado de emergencias y seguridad 911 mediante implementación de un sistema de videovigilancia urbana. Expresó que con este proyecto se ha venido trabajando en la instalación de cámaras en diversos municipios de la zona norte a través de una red de transmisión de imágenes de propiedad del Estado Dominicano, que beneficia la lucha contra la delincuencia, transmitiendo seguridad y mayor protección a las empresas y residentes en esos sectores. Valentino Tan destacó el trabajo que Taiwán, como aliado tradicional de República Dominicana, realiza con el actual gobierno en todo el proceso de implementación del sistema 911. Proyecto de gran impacto en la ciudadanía. Clara muestra de la necesidad que tenía República Dominicana de tener un sistema como este y de que se siga ampliando el abanico de su cobertura en beneficio de los ciudadanos, agregó el embajador. Bien, el país está recibiendo ayuda de Taiwán para varios proyectos. Como parte de la ayuda técnica que proporcionan los diferentes países, los taiwaneses desarrollaron proyectos técnicos en República Dominicana que aportan anualmente 1.7 millones de dólares en áreas de agricultura, industria, microempresas y medianas empresas. MIPIMES. Los proyectos son desarrollados por el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional. El primero en su clase busca impulsar el desarrollo de la industria del bambú, vía un proyecto a cinco años que ejecuta por un monto superior a 4 millones de dólares y que se trabaja junto al Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, FEDA, con una contrapartida de 1.383.772 dólares. El segundo es un Bernadero de Vegetales que realiza en el Instituto Agrario de Investigaciones Agropecuarias y DIAF para producir plantas sanas con una inversión de 1.900.000 dólares. El tercer proyecto es el Plan de Orientación y Capacitación de las MIPIMES que en coordinación con Industria y Comercio se realiza para mejorar la calidad de los pequeños empresarios. Ese proyecto de 4 millones de dólares, Taiwán invertirá 3 millones de dólares. Para combatir el HLV, denominado cáncer de los cítricos, se dispone de un fondo de 6 millones de dólares para la capacitación de 4.500 personas citricultores en Bélice, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Los taiwaneses también tienen una carpeta para desarrollar otro proyecto en Dominicana. Se trata de la cría en jaula de tilapias a desarrollarse en la laguna de Rincón y en Bonao, cuya iniciativa está bajo estudio a fin de determinar si tendrá impactos ambientales. Bien, tenemos que decirles que el embajador de República Taiwán, Valentino Tang, y la diputada ante el Parlamento Centroamericano, Silvia García, entregaron el Club San Carlos, canastas navideñas a los habitantes necesitados del sector. Durante la entrega de diputada ante el Parlacén, Silvia García, agradeció el firme y constante apoyo del gobierno de Taiwán en los proyectos que benefician a la sociedad, como el 911, el Hospital Taiwán de Asua, también expresó gratitud por el aporte del embajador para dicha entrega. Asimismo, subrayó la diputada que Taiwán es un verdadero aliado de la República Dominicana. Valentino Tang manifestó, en esta época se propician valores familiares y confraternidad entre todos, y asimismo dijo que la entrega es una muestra de solidaridad y el amor de su país al pueblo dominicano. Bien, vamos a agradecer esas informaciones y vamos a agradecer la ayuda de Taiwán. El tema surgió porque teníamos la idea de que la amenaza de una inversión masiva de China continental en República Dominicana, que nosotros vemos muy bien, esté condicionada a la ruptura de relaciones con Taiwán. Y Taiwán tenemos 75 años y nos han ayudado más que muchos países que quizás estén obligados a ofrecernos nuestra ayuda. Regularmente difundiremos estas informaciones, la penida que la embajada nos las haga llegar. Bien, señores, nosotros tenemos la costumbre de invitar a este programa a personajes que por las ideas que proponen, a veces no aceptan, no son aceptados, perdón, en algunos medios de comunicación. Y nosotros basados en que no se puede dejar de dar oportunidades a ideas, tenemos que difundirlas. Puede ser que en algún momento se esté dando alguna idea de una mente calenturienta, pero recuerden que el mejor ejemplo de mente calenturienta es el descubrimiento de América, donde mucha gente descartó la posibilidad de que algo tan importante, como quizás el evento más importante que ha tenido la humanidad, que fue el descubrimiento de América, se haya puesta en duda. Nosotros le damos la bienvenida al doctor Akram El-Nimer. Él es un médico, investigador e inventor. Cuando uno dice inventor, tiene sus dudas. Le damos la bienvenida al doctor. Y él tiene una premisa que dice que no habrá guerras por agua dulce. ¿Es así? Sí. Adelante, doctor. Desarrolle la teoría. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jacín, respetado colega, por permitirme llegar a todo el pueblo dominicano. Bueno, efectivamente, yo tengo ante ONAPI, que es la oficina de patentes, registrados 64 proyectos de invención. ¿Cuántos? 64. De los cuales 12 fueron formalizados. Esto parece como a los libros, doctor, que cuando uno hace uno quiere hacer 10. No, bueno, yo los tengo aquí todos documentados. Bien, pero siga. Entonces, 12 ya fueron presentados formalmente. Uno de ellos está a nivel internacional, con apoyo de un inversionista que vino a pagar el PST, es decir, la tarifa que se paga para proteger los proyectos a nivel internacional. Ah, qué bien. Y los 52 proyectos tienen la condonación, es decir, solicité a ONAPI la condonación de esas patentes. Doctor. Dígame. Para que lo desarrolle dentro de su exposición, que no queremos interrumpirlo. Mire, los grandes pintores generalmente se desarrollan a raíz de los mecenas, que los protegen hasta que ellos o se desarrollan o se quedan en el camino. Para mí siempre ha sido un misterio. Los inventores están ocupados en sus inventos y no tienen tiempo para ir a buscar ni su comida, ni la de sus hijos, ni vacunar a su familia, sino trabajar y trabajar en inventos que todavía no han tenido éxito. Ustedes no tienen mecenas. Mire, esta parte que usted dice es sumamente, bastante álgida, es decir, fuerte para nosotros, ¿no? Porque yo vengo a desarrollar esos proyectos aquí en República Americana luego de mi salida de Venezuela. Al verme ya sin empleo, sin ningún tipo, dije, bueno, voy a dedicarme. ONAPI hizo un buen papel a través de un concurso, nos preparó, nos enseñó. Y sencillamente he estado día y noche trabajando estas ideas que ya deben de dar fruto. Fíjense lo importante de una invención. Arquímedes inventó el sinfín de agua, que es el tornillo. Y si no hubiese sido por Arquímedes, ni la misma NASA existiera. Porque el tornillo está inclusive dentro del cuerpo, en implantes óseos, en los mismos lentes, en implantes dentales. Es decir, el tornillo ha ocupado toda la relevancia del avance de la revolución. Pero ya Arquímedes no existe. Entonces, hoy día, la humanidad enfrenta problemas que tienen que resolver los actuales inventores. República Dominicana, lo dijo a comienzos de año el respetado señor presidente, en el CELAC. ¿La rueda existó siempre o fue un invento? La rueda. Sí. La rueda fue un invento. Porque tenían que buscarla, usaron la piedra, una piedra redonda que permitió poder desplazar las cosas. Es decir, lo que es el tornillo y la rueda revolucionaron la actual, lo que estamos hoy viviendo. Claro, se suma a ella la tecnología, la alta tecnología, que es la electrónica, la nanotecnología, que son sumamente sofisticadas. Es otro tipo de ciencia. Yo, por lo menos, conozco algo, pero no me he adentrado en ellas. Solamente me he ido a algunas que son de suma importancia para la humanidad. Pero lo que quiero decir, por lo menos República Dominicana ha apostado, pero no ha arrancado. En cambio, Panamá, fíjese, Panamá sí arrancó, apostó y arrancó, y está financiando ella directamente a los inventores a nivel internacional. Esto lo destacó el dinero, el diario El Dinero, el 15 de agosto del 2016. Sí, pero acuérdense que en Estados Unidos las universidades tienen gran capítulos de ayuda para la investigación, para ese tipo. Porque es el gran negocio. Sí, pero después, entonces dividen los beneficios con el inventor que tiene registrado su invento. Fíjese, la bebida Gatorade, que está en Wikipedia, le representó a la Universidad de Florida 1.150 millones de dólares todos los años. Advirtiendo que ya usted tiene en Onapis registrado sus inventos, ¿cuál es a juicio suyo el más importante? Porque no podemos hablar de 74. Sí, no, no, yo solamente voy a destacar uno que es sumamente importante, que ahora está congelado. No entiendo por qué, que es el del insecticida, que no es un insecticida, sino formulaciones químicas que atraen los insectos, en especial el mosquito. Y eso lo están trabajando en CENCET con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero a última hora el investigador nombró... Pero díganlo en qué consiste. Son fórmulas químicas que echadas en el agua, ellos atraen al insecto y lo exterminan. Pero lo exterminan, primero usted lo trae y los mata o el mismo, el mismo solución... Son unas soluciones químicas atrayentes, es decir, como las feromonas. Las feromonas son hormonas atrayentes que atraen en el campo de la sexualidad a los animales. Estas formulaciones no son feromonas, pero sí son sustancias que les gustan a los insectos. Es decir, les gusta, sencillamente les gusta. A nosotros nos interesa porque ellos vienen, por decir un ejemplo, a ese vaso de agua, a beber de ese agua y inmediatamente mueren. Muy bien. ¿Hay algunas instituciones o empresas que luchan contra ciertos inventos? Bueno, normalmente este es un invento que todos no podemos luchar en contra de ella porque está amenazada nuestra vida. Sí, muy bien, pero no aparecen otras o que lo quieren o que desean bloquear hasta que... Mira el bombillo, había un bombillo que era indefinido, sin embargo... Bueno, nosotros, este tipo de personas han sido obstáculos como lo fueron cuando usted mencionó a Cristóbal Colón, que no permitieron que no... hasta que llegó alguien, creyó en él... Convenció a la reina. Y ya, aquí tenemos el nuevo mundo. Bien. Otra... Carlos, que precisamente, los inventos suyos, esos proyectos, son todos relacionados a un área específica, a la salud o a... Bueno, yo domino varios conocimientos de la ciencia. Tengo generación de energía eléctrica, tengo la desaladora y destiladora de agua potable, porque viene una sequía a nivel mundial. Espérate, espérate. Ya hablamos de la atracción del insecto. Dígame otro solo. Tengo varios inventos de generación de energía eléctrica en forma fluida. Por decir un ejemplo, en drones, nosotros podemos convertir el drone para tener una autonomía de vuelo de unas 200 horas de vuelo. En el campo de la seguridad... Espérese, espérese. No me puede decir una cosa tan importante, tan rápida. Dale un combustible, ponerle un combustible a un drone. No. Esa es... La materia... La materia... La energía del drone es agua. Yo uso un sistema de... Como el sistema cardio, porque soy médico. Y usted puede usar el agua como combustible. No. No es combustible, sino es propulsión de presión. Nosotros, por el caso, digamos, de Punta Catalina, ellos... El agua lo convierten en vapor y usan presión de vapor. Yo uso es presión de agua bajo un sistema, el sistema cardiopulmonar, que es líquido y aire. Es decir, bajo un sistema de presión, de diferenciales de presiones, yo muevo una turbina y esa turbina va a generar energía eléctrica. En la aplicación a drones sería muy importante, por lo menos para la seguridad, porque usted tendría en su casa un sistema de drones que cuando hay un intruso, automáticamente ellos se elevarían y harían todo el trabajo tecnológico contra un delincuente, garantizando por lo menos la vida y los bienes. Ese otro. Dígame otro invento. La hidroeléctrica artificial estacionaria. ¿Qué es eso? En vez de usar grandes reservorios de agua que deberían ser usados solamente para el riego y el consumo humano, para garantizar la vida, hoy en día se tienen que usar para generar energía eléctrica libre. Yo tengo una estructura, y tengo aquí la foto de la invención, donde, por decir, esta es la foto de la invención, esta es una estructura que trabaja con el principio cardiopulmonar, donde el agua se recicla, no la bota, y automáticamente esa presión... ¿Se mantiene en movimiento? Sí. ¿Y cómo genera usted la energía para moverla? Yo uso el sistema de carga, recarga y descarga, como el sistema, el ser humano. Nosotros tenemos que constantemente retirar. Ella misma se recicla. Sí, se recicla y es una innovación dentro de... que viene a salvar al mundo. ¿Sin energía eléctrica? No, inicialmente tiene una sola carga de potencia. Hay que iniciar el riego. Sí, se presuriza el sistema, ya con ese mismo primer... Usted puede hacer eso en todos los volúmenes, no solamente en ocho ríos. Usted, yo quiero hacer una cascada artificial, se ha visto que se hace ahora. Nosotros, por decir un ejemplo, este centro comercial se convertiría totalmente en verde y cobraría bonos verdes, bonos carbonos, implementando esta tecnología. Cosa que no puede utilizar la tecnología de paneles solares porque no hay suficiente espacio ni puede usar una torre eólica, que son invenciones muy también sofisticadas. En cambio, esta invención tiene otro principio, que ella toma el aire que viene contaminado con polvo, con gases, y al pasarlo por agua lo devuelve frío y limpio a la naturaleza. Y se mantiene un círculo constante de producción y ocupa menos espacios que las actuales invenciones. Ahora, yo estoy buscando, aquí en República Dominicana, estoy motivando al empresariado, inclusive a las instituciones académicas, porque un inventor, en el caso de Billy Gates, por lo menos tiene una riqueza, una fortuna que está valuada en más de 100 mil millones de dólares. Si nosotros tuviéramos a Billy Gates aquí en República Dominicana, el 20% de impuestos serían 20 mil millones que República Dominicana hubiese cobrado a espalda de ese inventor. Fíjese lo importante que es un inventor para la economía. ¿Qué es un inventor? Fíjese la diferencia entre un país desarrollado en tres palabras. Doctor, yo le quiero decir una cosa. La importancia de la invención es lo que ha hecho grande, Estados Unidos se hizo grande por los inventores. Exactamente. Nosotros no tenemos que resaltar eso, lo que tenemos que resaltar es cómo producirle una ayuda, unos fondos a los inventores de los países pobres, porque es que no tienen oportunidad, Carlos. Sí. Precisamente quería preguntarle acerca de ese proceso creativo de surgimiento de la idea, después diseño, patentizar. ¿Usted dentro del proceso no se incluye el estudio de otros proyectos similares o con semejante propósito? A eso que usted va sometiendo. Sí. Tengo varias patentes en principios activos naturales para curar determinadas enfermedades. Tengo el proyecto del corazón electromecatrónico que genera su propia electricidad, que no necesitaría baterías fuera del cuerpo y entonces ya la persona no necesitaría de un trasplante de un órgano vivo, de otro. Eso son invenciones bastante sofisticadas, sumamente importantes, que vienen a garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, los inventores, por decir un ejemplo, deben tener una oficina de atención, caso Panamá están apoyando. El mismo Estado de Panamá aprobó 800 mil dólares para apoyar a los inventores porque hay paso de patente. Pero yo veo muy importante conversar con el señor canciller para buscar una fórmula más expedita para tratar de que el marco jurídico internacional, que es la Convención de Marrakech, cambiar algunos términos jurídicos para que esto no tenga que pasar. Es decir, que un Estado tenga que buscar dinero, forzarse, cosa que Panamá lo hizo a través de la corporación, del Banco de Desarrollo de las Américas. ¿Sabes quién pudo patrocinar eso en Venezuela? En Venezuela no. ¿Sabes quién lo pudo hacer? PDVSA. Y no lo hizo. No lo hizo porque es que... Porque para ellos crear ese fondo no era ningún problema. Bueno, normalmente el apoyo a los inventores, fíjese, cuando usted mencionó en los Estados Unidos, las universidades, a todo estudiante lo primero que le preguntan, ¿qué es lo que... qué idea tiene? No, pero es que usted no sabe que para tener permisos para hacer una universidad hay que desarrollar un capítulo de investigación. Obligatorio. 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 Nosotros tenemos... Depende del costo, porque eso es lo que tranca a las universidades. Sí, fíjese por decir un ejemplo, doctor Hasim. Yo vi en los diarios de aquí, hace meses atrás, del MESIC han financiado cerca de 18 mil proyectos en 16 años. Si me equivoco los números... Sí. Entonces, pero de esos 18 mil proyectos solamente ha surgido una sola patente. Es decir, deberían de... y es difícil acceder a los fondos del MESIC porque tienes que tener un doctorado, tienes que estar... es decir, los inventores independientes no tienen apoyo. Doctor, acrame el NIMER. Para nosotros terminar, en lo personal, ¿cuál es el trabajo suyo que más entusiasma? No, yo quiero... De lo que está real, de los 74. De los 64, vamos a... ya las formulaciones químicas y orgánicas están en manos de la UAS y el doctor Iván... Se dice de los mosquitos. Sí. Ellos tienen que, para enero, hacer que el investigador que tiene esos resultados los entregue a la UAS. Porque yo considero que es un atentado contra la vida y la salud de los dominicanos y de otros países. Entonces, el investigador no ha querido porque dice que él no puede trabajar bajo presión. No voy a decir el nombre de él. Pero el doctor Iván Rincón y el vicerector administrativo Francisco Vegaso tienen que llamar a ese investigador porque yo trabajé con la UAS, un proyecto... ¿Y otro proyecto hay que usted está confiado, confiado en el que va a tener éxito? Todos tienen éxito porque en invención, fíjese, ningún invento que no funcione mentalmente no funcionará con las manos. El inventor es creativo, hace la investigación, hace algunas pruebas en pequeño y eso es como el primer avión. Ahora tenemos cohetes. Es como el caso del primer motor y ahora tenemos grandes motores. Es decir, todos los inventos no se pueden subestimar porque son invenciones que nacen pequeños pero se transforman en grandes. Bien. El doctor Akram Nimer nos va a dar el teléfono porque nosotros quisiéramos que él desarrolle con tranquilidad porque el asunto es que luce, no es momento para decir la importancia de un invento porque se conoce que los inventos todos son importantes. No es un secreto que para desarrollar un invento tú tienes que financiar la investigación y que el inventor pueda tener tranquilidad para desarrollar una idea y un proyecto. Por tanto, no puede andar dando saltos por todas partes. Y después, que las organizaciones que tienen fundaciones, que tienen fondos y que quieren desarrollar, se sienten con él para ver qué proyectos pueden apadrinar. Vamos a... Yo quiero darme un minuto más. Fíjese, con lo que usted acaba de decir, yo voy a abonar lo siguiente. Es importante que los señores diputados y senadores hagan una ley para incentivar, así como está la ley de turismo, donde el empresario invierta, es decir, que la participación empresarial sea parte del apoyo hacia los inventores y que el empresario tenga una... Un incentivo de que no pague impuestos a los que invierten en inversión. Eso sería... Mire, si República Dominicana apuesta a la tecnología, nosotros tenemos un gran desarrollo. De hecho, yo le presenté la idea a su excelencia, el obispo Monseñor Osorio, de crear en República Dominicana Ciudad Francisco, un centro tecnológico como Silicon Valley. Bien, su número de teléfono. O me van a llamar a mí. Yo quiero que lo llamen a usted. Bueno, el 849-865-7175. Otra vez. 849-865-7175. Estoy a la orden para oír a los inversionistas que les pueden impulsar el desarrollo tecnológico. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor Hacienda. Yo lo que esperaba era 1.500 pesos semanales y en adición 1.500 pesos. ¿Verdad? Pero, ya yo me había levantado y había visto el canal... Gracias. 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 Gracias.